¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido al Pro Evolution Soccer 2018. Sí, probado por mí, no voy a hablar de vídeos que ten por ahí por internet, porque ya ha salido la beta pública. Vosotros también lo podéis probar, si queréis, al menos en PlayStation 4, buscando, bueno, en la Store Beta PES 2018, pues os la bajáis y lo probáis. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a ver? Pues algunos partidinos que jugué, solo te deja probar Francia y Brasil, pero en un modo online, lo cual quiero decir que me parece una auténtica sacada. Ya sabéis que normalmente FIFA lo que suele hacer es sacar una beta, se la deja a unos pocos para que la prueben y listo. Konami dijo, mira, yo la saco ahí y la peña que juegue contra ellos ya online y se agradezca poder estar en julio probando el juego que saldrá en septiembre, ¿vale? Yo personalmente me mola. Sí que es verdad que el modo 3 contra 3 no lo pude probar porque no encontraba rival, me encontraba compañeros y como que cuando encontraba rival, pum, pues no linkaba. Evidentemente, esto ya como una demo, no podemos echar ahí nada en cara. Con lo cual lo que vais a ver son partidos individuales online, ya sabéis que solo te dejas coger Francia o Brasil, así que veréis, Francia-Brasil, Brasil-Francia, Francia-Francia y Brasil-Brasil, no hay mucho más. Dicho esto, quiero que me dejéis un buen like si os parece que el PES 2018 de este año mejoró respecto a sus antecesores, que yo desde aquí, completamente neutral, aunque lleve una camiseta de PES 2016, ¿vale? Completamente neutral porque esta camiseta me la dieron cuando compré el PES 2016. No oye que me la regalaran, a mí no me paga ni FIFA ni PES, con lo cual yo voy a dar mi sincera opinión en uno y en otro. Y tengo que deciros que en cuanto a jugabilidad me gusta. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados al FIFA, que lleve muchísimo más rápido, muchísimo más esquizo y entonces el cambio lleve como muy brusco, ¿no? Y dices tú, hostia, hostia, ¿cómo va esto tan lento? ¿Por qué se mueven tan suave? ¿Por qué los pases van tan suave? ¿Por qué va todo tan lento? Lleve por el estilo de velocidad. Pero tengo que decir que en cuanto a jugabilidad, a mí me mola. Habrá que ver la versión final, ya sabéis que una beta, pues lleve una versión previa que está sujeta a muchísimos cambios y bueno, tenemos ya después de esto que probar la demo que saquen, pues yo que sé, en agosto, no sé cuándo la sacarán, probaremos también la demo del FIFA, iremos mirándolo y quiero que vosotros en comentarios me dejéis vuestras opiniones, vuestras sensaciones si ya que probasteis el PES, si ya que ibais a dar una oportunidad esta temporada a ver si os convence o a ver si al menos vuelvo a alcanzar un poquitín ese nivel Dios que era en PlayStation 1 y PlayStation 2, que fue lo que me tocó a mí disfrutar como un auténtico crack de crux y nada, vamos a poner un poquitín de fondo para que esto se haga un poco ameno algo de gameplay, algo de lo que yo jugué con goles, jugadines, pim pam pum, un poco de juego bonito y seguimos hablando, va. Bueno chicos, antes de nada deciros que sí que hay verdad que había desconexiones con lo cual no vais a lo mejor a ver los minutos exactos pero bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea de los regates los que tal, mira, voy a enseñaros el mando los regates no son como en el FIFA, ¿vale? que se hacen solo con el joystick derecho aquí tienes que hacer combinaciones de joystick derecho con izquierdo para que te hagan los regates que vais a ver aquí, por ejemplo a ver cuando haga alguno, que no sé exactamente en qué minuto está pero bueno, para que veáis, jugáis por banda con William atentos ahora porque, por ejemplo, con Daniel es esto fue un gol fijaros, pum, la bicicleta ahí hacia afuera, el amago aquí va, plam, y ahora el centro los remates de cabeza sí que marquen muy guay el tempo los saltos y tal, bueno, estoy un churrigol, ¿vale? me adelanté ahí en la recuperación y marqué, pero bueno, los saltos de cabeza y demás sí que mola mucho como marquen el tempo los jugadores van muy planinos no van casi nunca al portero como en el otro FIFA atentos, por ejemplo, aquí a Gabriel Jesús fijaros en la aceleración que cien, ¿de acuerdo? la velocidad se nota, fijaros que bien se va ahí en velocidad del golpeo, pues sí que sale bastante centrado vamos a ver con otra jugada fijaros, la segada abajo para no variar, primer partido de la demo ¿de acuerdo? me expulsaron al Casemiro dos entrades en verdad, esta, por ejemplo, yo creo que saqué balón pero bueno, era la segunda amarilla y al carré atentos aquí a esta jugada, ¿vale? mirad aquí la que me va a liar, ¿eh? rebote, la cubre perfecto y fijaros en Griezmann Griezmann, por ejemplo, de esta demo lo vi ultra chetao fijaros que rotos me hace ahí con todo el equipo luego intenta pasecito y mama y luego le queda el rebote y al final, bueno, el golpeo se va muy alto pero bueno, Griezmann chetadísimo Neymar chetadísimo son los dos que para mí más chetaos atentos ahí al paradón tremendo que hizo Alisson y luego la segunda jugada que salió bastante centrado y por ejemplo, fijaros ahora que Marcelo la que voy a liar, ¿eh? ahí vamos con Marcelo nos paramos seguimos a banda volvemos ahí venga, tal, luego una pisadina se tira otra vez lo rompemos hacia ahí el centro y fijaros en William como salta y como os hablaba del tempo en el remate de cabeza como pum como lo marquen perfecto no hacen cosas extrañas la verdad que son bastante limpios los remates atentos ahora a Mbappé ese doble cambio de ritmo ahí veis como se va hacia adentro y sí que es verdad que en el último control si sale un pelín larga muy atentos sacamos al portero y fuego a la carrucha aunque aún así el despeje y queda a Antoine Griezmann y el golpeo que sí que muchas veces lo que me di cuenta ya que la crucen en exceso atentos al roto 2 que hice con William ahí fijaros la jugada eso ya os lo explico es todo combinando los joysticks tienes que dar a lo mejor hacia delante y hacia un lado hay tutoriales si busquéis fijaros esa pisadísima de Neymar la rotura impresionante la cadera del nota rotísima aquí ahora pum el gambeteo hacia adentro la bicicleta hacia afuera de nuevo fijaros Neymar que va rotísimo nos paramos la dejamos aquí taconín de cara la volvemos a colocar y con Renato Augusto así que el golpeo pues se va fuera y eso que fue a colocar un golpeo que salió un pelín desviado de nuevo ahora aquí Neymar fijaros la pisada pum lo deja sequísimo la rotura al otro y ahí el paradón de Lloris impresionante pero bueno la jugada increíble aquí la pifiamos mirar Kanté Kanté barrotísimo en el PS de momento en la beta atentos a toda la que me lía ahí al final un paradón impresionante pero bueno Kanté chetadísimo ya os digo en regate y demás en los que más me sorprendieron Neymar y Griezmann que van loquísimos fijaros aquí en la elástica brutal de Neymar y el golpeo que se ha cruzado por poco pero esa elástica pum pum lo dejó clavadísimo de nuevo Coutinho ahí lo veis para Firmino ojo pum pum Firmino Firmino y el Opalos ahí tienes el primer palo de PES 2018 para cuando lo veas que lo comentes ahí abajo hermano de nuevo William William va muy loco va muy chetado corre muchísimo en la demo el centro bueno ahí Neymar rompiendo perfecto al primer palo para engatillar de bola eso era ya en el minuto 90 y fijaros porque al final todavía tuve otra más ahí presionando fuerte con Roberto Firmino pero atento el Opalos porque vuelvo a invocarte porque hubo un segundo palo a portería vacía para variar es que ya hago palos hasta en la demo del PES fijaros la elástica que desde este ángulo lo vais a ver mejor pum pum que bien está está mucho mejor para mí que la del FIFA porque te la dejan más cerca más y más seca no oye tan abierta como en el FIFA entonces bueno ese regate por lo menos sí que es más difícil de hacer pero está bastante guay atentos ahora aquí a Casemiro destrozando en banda fijaros en Neymar aquí el regate este mítico del FIFA ahí la elástica de nuevo una jugada que me estaba sacando brutal pero me la cortó me la cortó al final córner ahí la angatilla Neymar y fijaros como entra pum de volea fuertísimo sí que hay verdad que sí el remate fue un poco difícil porque tenía defensas delante y demás pero bueno sacó bastante bien el remate atentos a Neymar de nuevo el regate este que va muy muy bien el gambeteo hacia afuera y luego el golpeo que ahí me la cortó el defensa pero iba bastante bien Casemiro William Gabriel Jesús y el latigazo de primeras ya veis como se notan los tiros si son a colocar o si son a romper la potencia se nota exagerado ahora aquí con Francia Dembele fijaros como va Dembele que va rotísimo ahí pisándole a la virgen destrozando a la peña tira al centro y aquí bueno sí que lleve bastante gracioso el gol porque más que nada Lloris el Lloris rival el portero es que está jugando a saltar ¿vale? está saltinos por ahí fijaros el control de Pogba cómo lo dejó pasar de bicicleta un detalle muy muy guay ahora bueno con Payet que también va bastante fino no corre mucho pero sí que regatea muy bien mira la Griezmann la levanta ahí sí sí pues mira Griezmann que se la coloca ahí el gambeteo y con la derecha un mirlo de la virgen con la derecha ¿vale? Jezurdu Griezmann pero ya veis que con la derecha la reventó que flotes pues después de un regate muy fresco atentos aquí a Kurzawa con gola en rosca y el paradón increíble de Lloris un remate muy difícil ahí el primer palo que la sacó de cine una nueva jugada del rival que intentó hacerme lambreta de vaselina y casi me lo haz si metes hoy hubiese sido un golazo de la virgen pero bueno fijaos en Pojoa que también hace evidentemente regates a romper ruleta por aquí ruleta por allá otra ruleta por aquí y justo cuando iba a reventar pues me la quitó pero quise dejarlo porque fueron dos regates muy frescos Giroud ahí la lleva Giroud vaselina de Giroud tira despejamos despejamos al centro para variar y a portería vacía entre el portero y el defensa pues consigue nos sacala sí que son juegos bastante random pero bueno ahí el centro de nuevo fijaros que la saco de bolilla bajo palos esto hay que recordar que hay un partido online y este y hay otro porque así ya había acabado atentos a la pisada de la casete hay el gambeteo de nuevo hacia adentro y el golpeo que sale por poquísimo pero esos pisáis dejen a los defensas rotísimos atentos fíjate clon clon para aquí el gambeteo para adentro en diagonal y fum el latigazo que se ve por poco una jugada muy fresca de la casito Dembele hay para Payet 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 y Payet que la revienta pero lo mismo la cruza mucho muchas veces la crucen demasiado pero bueno Pogba la reventada de Pogba y el golpeo que sale por poquísimo porque rebotó 1.000 pero bueno Payet de nuevo con Griezmann Antoine Antoine el latigazo y bueno ya veis que va muy fuerte el portero no oye quién es sujetar pero bueno hace una buena parada de nuevo Antoine tu tío Antoine ahí intentamos dejarlo roto no oye posible pero atentos a Payet uno toma otro por aquí y luego completamente solo la tira fuera de nuevo vuelve a cruzarla en exceso no sé si será yo o si será cosa de la consola pero bueno la casete o la casete mona a mí la casete y cuando voy a tirarme la quita justo pero bueno ya lo que hay Griezmann fijaros en Griezmann ahí va Antoine el balón perfectísimo al hueco fijaros en la casete la casete pum la pisadina perfecta se perfila completamente solo y otra vez que la cruzo mucho repito no sé si es cosa mía o si es cosa de la consola ahora sí que os digo que atentos aquí la casete se va de uno llega otro al corte y se le espera el colócat ahí y pum con la zurda siendo diastru y mira donde te la colocan me falló dos o tres completamente solo y luego esta pues te la colocó para dentro un golazo de la virgen aquí pues nos fuimos un poco de listos nos pitó penalti primer penalti en contra de PES 2018 y expulsión les cinemáticas y que es verdad que gráficamente los jugadores se salen o sea son físicamente son clavados la expresión de la cara y todo son pero clavadísimos y bueno la verdad que fue un penalti bastante claro ¿gol o no gol? parar el vídeo y ponerlo antes de que lo tire pum pues no gol porque está aquí bajo palos toti huelopi con llorís hermano ahí veis a Pogba abriendo ahí para Payet de primeres el toque la pared perfecta ahí va Payet minuto 82 y esta vez Payet puede ser que marque Payet la pisadina para rematar para dejarla coloca bien una pisadina y bueno luego ya sí que la cruzamos de cine golazo golazo tremendo y bueno en el 93 aquí sacó un corto y dijo el pera que hubo un canté ¿no? la cogió Griezmann Griezmann para la casito la casito para Griezmann 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 la pisadina el pase de la muerte y el opalos por 3 en un mismo vídeo 3 palos más aún a portería vacía esos fueron así un poquitín por encima les jugáis de la demo que yo probé les jugáis de la demo que yo hice jugué que os digo 3, 4, 5 partidos tampoco mucho más porque no quiero no quiero saturarme de la beta y que luego pues no sepa valorar si hacen algún cambio en lo que viene siendo la demo entonces para probar la beta te ha probado unos partidos online tranquilamente si hay que queréis que la pruebe más a fondo o que lo queréis ver en directo pues vamos a poner por ejemplo 600 likes en este vídeo y hacemos un directo probando la beta no sé si será por tiempo ilimitado no sé si ya la caparían a lo mejor sí porque ya os digo que yo no tengo ni farida de esto pero bueno en cualquier caso si queréis que la pruebe decídmelo y bueno 600 likes y le damos y nada como siempre si os gustó el vídeo porque sí pues comentad dejadme un buen like y suscribiros si sois nuevos y vamos a ver este PS 2018 que ya os digo que a mí en cuanto a jugabilidad en cuanto a tacto así que luego y ahí es verdad que falta el ultimate team que faltan las licencias que faltan 10.000 cosas pero a principio a priori a mí la jugabilidad me gusta quiero saber vuestra opinión abajo nos vemos en próximos vídeos un brazo crack de cric de croc de croc ya estamos casi en los 30.000 suscribiros cojone chau 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 chau